Una crisis en dos actos, son tres actos completamente diferenciados. En el primer momento de la crisis, el gobierno no impulsó el uso obligatorio de las mascarillas, dejó prácticamente a su libre determinación al sector de población más envejecido, con solución eugenésica, y además aplicó el mando único. Es decir, el inicio de la crisis es no mascarillas, mando único, los mayores son los últimos en las prioridades de esta crisis, y si alguien tiene que morir, que sean por sobresaturación de medios los mayores. Fijaos cómo hemos acabado, con uso obligatorio de mascarillas, vacunando a los mayores, dando prioridad a los mayores sobre los menores, y con cogobernanza, es decir, diluyendo la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y ahora que por fin hay un decreto que libera del uso de la mascarilla, los ciudadanos no se lo creen, han decidido seguir haciendo uso de la mascarilla, que es la mayor representación y exhibición de falta de confianza en un gobierno. Ya no se lo creen, y ya no se lo creen primero porque las personas, los españoles, están temerosos, y quiero lanzar un mensaje también de prudencia. Estamos aquí en un programa de televisión, hemos visto el mapa, el mapa en rojo no es que gana el PSOE en Aragón, que lo he visto, no el SOIA, no, esto es azul ya, en los últimos mapas políticos, que lo quede claro por el que ha llegado tarde a ver el mapa, pero sobre todo muchísima prudencia, muchísima precaución, no hemos salido todavía de la crisis. Pero lo que he dicho tiene que ser objeto de un análisis político, científico, y por supuesto judicial. Es que cuando FEDEA, que es un centro de estudios, hace un estudio y dice que por no decretar el estado de alarma una semana antes hubo un 35% más de contagios en España y por tanto de muertes, habrá que ver si hay alguna responsabilidad. Si no se utilizó la mascarilla.